Terminamos de ver las pinturas rupestres, estuvieron muy 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 bonitas, es un camino bien empinado para subir igual, es terrible pero es muy bonito, vale la pena haber conocido este lugar muy hermoso, el Faical, las pinturas rupestres tienen su significado, es muy bonito, me voy con unos recuerdos muy hermosos, les invito a conocer este lugar, es hermoso. Gracias por ver el video. Aquí se expresa la fauna, figuras de osos, monos y la representación del sol. Ahora sí, fotitos, fotitos. ¿Quieres foto? Bueno, estas son las pinturas rupestres que encontramos las primeras, miren que todavía hay evidencias de aquellas épocas. Y aquí, por ejemplo, que se ha ido, que se encuentran en el otro lugar que nos ha llegado, aquí lastimos a ver las húbidas porque si les hubieran huidad, no hubieran huido el peor de los pies, a veces salieron turistas. Aquí podemos apreciar una escena principal donde diversos personajes, diversos personajes, escasos, osos, un venado y boleado con un agro y otro, el oso es atado de sus extremidades y lo decapita y lo arranca en la cabeza. Eso es lo que acá apreciamos. Bueno, vayamos por abajo a la otra chocita para ver el otro. El otro, 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 el otro. Gracias por ver el video.